Ok, es el Dari, Elegancia Malandra, Fat Katz, Dalta Records, 2000 y siempre Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca Sé que piensas que soy poca cosa, te fuiste y me dejaste con el alma rota Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca Sé que piensas que soy poca cosa, tú te fuiste y me dejaste con el alma rota Tal vez en esta vida no se pudo concretar, que todo buen inicio también tiene su final Ojalá que en otra vida nos volvamos a cruzar, para no equivocarme y volverte a besar Pero de momento gracias no volveré a molestar, bueno al menos prometo que lo voy a intentar Pero cuando ande pedo es seguro te voy a marcar, porque aún no te supero y te quisiera mirar Sé que tú no quieres ni verme, y yo muero por tenerte Sé que tú no quieres ni verme, y yo muero por tenerte Pero bueno mami, no quisiera decirlo, fuimos solo un viaje, hemos llegado a su destino Botella tras botella, pero niña no te olvido, tengo que arrancarte de mi corazón un último suspiro Sé que tú no quieres ni verme, y yo muero por tenerte Sé que tú no quieres ni verme, y yo muero por tenerte Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca Sé que piensas que soy poca cosa, tú te fuiste y me dejaste con el alma rota Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca Sé que piensas que soy poca cosa, te fuiste y me dejaste con el alma rota Sería tonto de mi parte decir que nunca te quise, que me hablara el corazón y me dijera que te dije No quiero mentirte, neta te extraño y un chingo que me mires, que me toques abajito de mi ombligo Nos vemos en la otra vida, ya no me gusta el alcohol, tampoco me gustas tú, tú no eres mi gran amor Sé que muy bien me conoces y en las dos estoy mintiendo, voy a llamarte borracho llorando por ti muriendo Ven de nuevo vuelve a quererme, yo en mis brazos quiero tenerte Ven de nuevo vuelve a quererme, yo en mis brazos quiero tenerte Pero bueno que le hago, vuélveme a mirarme, crees si están chulas tus amigas pero tú eres la más ex Que Diosito me perdone si no me voy pa'l infierno pero si tú me perdonas por ti me vuelvo el más tierno Me gusta tu boca, tú fuiste mi loca, tú fuiste mi lady, la más peligrosa, no quieres ni verme, tampoco besarme, vuelve a acariciarme, de nuevo a tocarme Quisiera contarles que fuiste un castigo pero ahora peligro y andas con mi amigo, no quiero toparlos tan mal la mujer, no quiero mirarlos el beso a tu piel Ven de nuevo vuelve a quererme, yo en mis brazos quiero tenerte Ven de nuevo vuelve a quererme, yo en mis brazos quiero tenerte Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca, sé que piensas que soy poca cosa, te fuiste y me dejaste con el alma rota Me gusta tu mirada loca, los secretos que guarda tu boca, sé que piensas que soy poca cosa, tú te fuiste y me dejaste con el alma rota Si me gustas de un chingo, pero ya andas con mi amigo, es el Dani Mata, es el Dari Fatas, elegancia malandra, saca por Michoacán mami, Tata Records nos produce Gracias por ver el video